La administración estatal continuará su labor en el tema de seguridad, afirmó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Nosotros vamos a seguir resolviendo la seguridad en Puebla, la policía estatal, la policía ministerial del estado. Si vamos a seguir con las detenciones, vamos a evidenciar muchas cosas y vamos a continuar con nuestra labor de limpieza. Reiteró en las denuncias contra los mandos policíacos y confió en que Carla Morales asumirá la seguridad de la capital poblana. Aunado a ello, Miguel Barbosa reveló que Uquit-N fue uno de los beneficiados con la instalación de 17 verificentros, por lo que advirtió que este nuevo proceso permitirá erradicar la corrupción. 17 verificentros para un estado que puede tener entre 1.300.000 y 1.500.000.000.000.000.000, que significaba un monopolio, una ganancia enorme en la que había personajes como el nuevo huésped de San Miguel, beneficios. Agregó que en este proceso para la instalación de 48 verificentros podrán participar todas las empresas que tengan interés. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó Paracet Puebla Noticias, Manuel Flores.